La acumulación de gas en una vivienda del fraccionamiento de las fuentes no provocó una explosión, sino una deflagración. Ese es el término correcto para referirse al hecho que provocó quemaduras en los tres bomberos de la estación sur de Jalapa, que atendieron la emergencia y que tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional de Veracruz, dadas las lesiones que presentaban. Este término se le conoce como deflagración, es el incendio, la combustión rápida, en este caso los gases, pero sin la explosión como tal. El problema aquí fue que obviamente al darse este efecto los compañeros estaban en el interior y eso fue lo que les causó las lesiones en la cara y en manos. Una vez entendido lo ocurrido, el segundo comandante de bomberos de Jalapa muestra el equipo que los tres bomberos portaban al momento de la deflagración. En no haber sido por esta protección, los tres lesionados habrían presentado quemaduras de tercer grado en prácticamente todo el cuerpo. Bueno, los equipos que vemos aquí eran los que tenían los compañeros, prácticamente esto fue lo que ayudó. Bastante aquellos no sufrían quemaduras mayores, si se dan cuenta, pues prácticamente los materiales de los que están diseñados se consumieron. La primera capa como tal cumplió su función, la de en esta parte ayudar a que la temperatura no alcanzara como tal la piel. Los cascos, pues de igual manera, tuvieron bastante daño. Obviamente las temperaturas que alcanzan en estas situaciones, pues son bastante altas, ¿no? Entonces por eso es que este equipo a pesar de ser resistente, pues se dañaron. El costo del equipo de protección que usan los bomberos de Jalapa oscila entre los 25 y los 30 mil pesos. En algunas ocasiones, los elementos han tenido que comprar equipo de segunda mano, dado su presupuesto. La seguridad es esencial en su labor. Es equipo, pues costoso, obviamente. Cada compañero, pues tiene uno, ¿no? Es un equipo de protección personal. El problema que nosotros llegamos a tener es la cuestión de la economía, ¿no? El adquirir este tipo de equipos es complejo para nosotros. En ocasiones lo que hemos hecho es comprar equipo de segunda mano, que disminuye el costo, y pues de esta manera finalmente protegernos, ¿no? Si los compañeros en este caso hubieran asistido a la emergencia sin alguno de estos componentes, pues las lesiones hubieran sido de gravedad. Aunque la pérdida material mermará la corporación conformada por poco más de 40 elementos, el cuerpo de bomberos de Jalapa resalta el estado de salud de los tres lesionados, el cual se reporta como estable. El compañero que fue trasladado vía aérea es el que se encuentra más delicado porque resultó con camaduras internas, ¿sí? Ese está entubado para que pueda respirar, está en cuidados intensivos, pero en lo que cabe el médico comenta que está estable, ¿sí? Está reaccionando. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.